Esto es Ocho Ríos. En Jamaica hay un lugar, igual que en Cozumel en México, creado específicamente para la industria de los cruceros. Ahí está, ese es el Norwegian Epic, donde yo trabajo ahora y me ha traído hoy a Ocho Ríos. Como te venía diciendo, Ocho Ríos es un puerto creado específicamente para la industria de los cruceros. Hoy día hay uno solo y cuando hemos venido, yo he estado viniendo acá, ahorita estamos en más o menos finales de febrero, primeros días de marzo, ya todavía queda un mes de temporada, yo he venido acá cada 15 días y habrá habido uno a lo máximo otro barco, o sea, tampoco, o al menos los días que hemos venido nosotros, porque también depende mucho de los días. No es un Gran Caimán, no es Cozumel, que viene mucho más gente. Acá es poco menos, mucho menos quizás, pero la infraestructura es a la par. Totalmente comparable con Cozumel, probablemente más cantidad de negocios que pueden recibir más cantidad de gente comparando con Gran Caimán. Es parte de la misma ruta, es parte del Caribe del Oeste. Estamos ahorita en el Caribe del Oeste. Entonces, como vengo yo diciendo, este lugar está hecho especialmente. Hace 40 años, 50 años, acá no había nada, había una, era una caleta de pescadores. El gobierno de Jamaica, que tiene, digamos, una positiva intención, positiva intención, ajá, una buena intención de traer gente para visitar un lugar tan bonito como Jamaica, y que empezó a hacer este tema de hacer una ciudad-puerto para cruceros. Me parece que es una excelente idea y que debe ser repetida por muchos países de todo el mundo, porque todo el mundo es atractivo para los turistas de cruceros, que es un turismo constante. Por el día, hasta cierto punto puede afectar un poco la economía local, hasta cierto punto no, en lo bueno y lo malo, con todos los errores y todas las cosas positivas, la industria de los cruceros está y está creciendo mucho. Y no está mal, yo no creo que está mal en términos generales. Habrán cosas que no están tan bien, pero también hay cosas positivas que pueden dar mayor desarrollo económico, no tanto cultural, a un pueblo. Bueno, esto es Ocho Ríos en Jamaica. Bueno, y ahora como corresponde, vamos a empezar el día con un café. Ahora, Jamaica, a diferencia de muchos otros países, tiene un café alucinante. No todos los países tienen un buen café. Y aquí vamos a tomar... No, solamente... No, solamente café. Yo solamente tomo café solo, sin azúcar, sin nada. Bueno, como venía diciendo, Jamaica por su geografía, por sus montañas y la tropicalidad de su territorio, en la ubicación tropical, tiene ese clima necesario para hacer buen café. Y han sabido aprovechar eso y tiene un café que compite en el mundo entero. Acá, en esta oportunidad, vamos a tomar café de las montañas azules, que justo es esa zona donde se produce mucho café. Entonces, ¿es verdad que el mejor café en el Caribe es de Jamaica? Sí, es. ¿O de la vida también? En el mundo. Yo le pregunto, ¿es verdad que Jamaica tiene el mejor café del Caribe? Me dice, sí. Y le di, ¿y del mundo también? Muy bien. Bueno, entonces empezamos la visita a Ocho Ríos, Jamaica, con un café de las montañas azules. Y acá está el café. Más o menos. Veremos el sabor. El olor, no tanto. Porque es un poquito como casa americana. A mí yo soy más de café expreso. Pero bueno, no había café expreso. Ah, se había. Bueno, entonces, como corresponde... Yo con el café está muy caliente. Como corresponde a todo puerto turístico, o mejor dicho, a todo puerto extremadamente turístico de una isla del Caribe. Lo primero que no más saliendo del terminal, cientos y cientos de negocios que venden artesanía de todo tipo. Y hay que agregar que Jamaica tiene lo suyo, ¿no? Tiene también su copia un poquito de Hawái, o de Caribe en general, genérico. Pero tiene también lo suyo. En muchas cosas, esos son los sombritos con los derechos incluidos. Tienen lo suyo. Tienen su bandera. Tienen su orgullo. Son auténticos. Hola. Eso, a diferencia de las otras islas, que no se ve tanta autenticidad, aquí en Jamaica sí. Eso es chévere. Tienen una marca. No sé si es una marca país minis ahora en el mundo. Tienen mucho más historia que muchos países del Caribe. Y eso lo vamos a comprobar con este polo. Este señor es parte de la historia de Jamaica. Es indiscutiblemente el líder, el mayor... No líder. El mayor representante cultural de Jamaica es Bob Marley, sin duda alguna. Y está en todas las... Digamos, en todos los recuerdos de viaje hacia Jamaica. Desde una pipa, o cenicero, hasta un polo, o qué sé yo, cualquier otro objeto. Que te hará recordar tu viaje a Jamaica. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos caminando por acá? Estamos recién saliendo del terminal y siguen habiendo las cientos de miles de tiendas que venden. Y los vendedores se te acercan. Un vendedor se me acercó y me dice, ¿de dónde eres? De Perú, le digo. Oh, ahí tienen buen fútbol, ¿no? Le dije, te estás confundiendo. Perú no tiene buen fútbol, Perú es pésimo en fútbol. Y él me dice, ah, bueno, pero al menos es mejor fútbol que Jamaica. Los vendedores toditas se la saben. Yo creo que él se confundió un poquito. O quizás para los estándares jamaiquinos, Perú tiene buen fútbol porque está al lado de Argentina, Brasil, pero no. Eso no nos chorrea para nada a los peruanos. Y solo saliendo del terminal a una cuadra y media, menos probablemente, está una pequeña playa, que es la playa más cercana. Que eso es chévere, yo creo que es chévere que siempre los puertos se preocupen de poner al menos una playa que llegues caminando simplemente, ¿no? Porque la gente en realidad viene al Caribe principalmente para bañarse en las playas y no muchas veces te da, pues, para el, qué sé yo, para el taxi, para el transporte y todo. Entonces aquí en Jamaica tiene, cumple, aprobado, el requisito que tiene. Ahí está el barco nomás, así que es cerquísimo, caminas y tienes una playa que por supuesto no es una playa espectacular ni mucho menos, pero al menos es algo. Por ejemplo, los tripulantes que tienen pocas horas de trabajo, perdón, pocas horas libres, dos, tres horas libres, chévere, se pueden venir acá. Y bacán. Aquí hay una serie de tiendecitas, básicamente restaurantes, te venden tu coco, agua de coco. Hay personas, este, digamos, trabajando de diferentes expresiones artísticas. Y, bueno, acá está la playa. Más que nada hay pasajeros, en realidad muchos tripulantes me veo. Pero, bueno, y aquí está este pequeño mall que está al lado del terminal, está muy bonito, está construido con arquitectura colonial. Tiene una especie de, hay un parque en el centro y hay una especie de, como estrado para hacer, digamos, probablemente poner grupos musicales. Pero yo he venido varias veces acá y nunca he visto mucho movimiento. Lo que sí hay es esta estatua que yo sospecho es de Bob Marley. No dice nada. No hay ningún hombre que diga absolutamente nada, pero yo sospecho que debe ser él. ¿No? Y, bueno, continuamos en Ocho Ríos. Y, como les decía, este centro comercial es todo con arquitectura colonial. Muy bonito, lleno de casitas, venden, hay de todo. Hay los que son restaurantes y bares y lo que son tiendas como esta, por ejemplo, que venden relojes. Típicos productos de Duty Free, ¿no? Hay todas estas, este... Pero todo muy bonito, muy bien decorado con lo que es, con la arquitectura colonial de Jamaica. Hay un restaurante que parece que hay un show. Bueno, ese Margarita Bill es muy famoso. En casi todas las islas, de mediano para arriba, tamaño tiene. Así que vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos una de las tradiciones del Caribe en general, diría yo. No solamente en el... ¿Pero? Cuando terminas, cuando terminas. Ah, ok. No solamente en Jamaica, también en todo el Caribe. Se llama Jerk Chicken. Yo no sabría decir qué traducción tiene. ¿Sabes cómo decir Jerk en español? Bueno, es un pollo... We can't look it up, though. We can't look it up, alright. Bueno, es más o menos en el Perú tenemos algo así que se llama pollo al cilindro. No, es el cilindro, cocinen ahí el pollo y es muy rico. El señor está comiendo allá y es una tradición de todo el Caribe. Es una tradición en el todo el Caribe, el Jerk Chicken. ¿Es it? Es una tradición. Ok. Bueno, entonces ahora ya estamos ya en el, digamos, en el Pueblo Pueblo. Ajá. No tanto el Pueblo Pueblo. Este es el terminal, a las tiendas, todo el negocio. Y ahora salimos un poco más y estamos llegando ya a lo que son, digamos, las tiendas más grandes. Acá, en Ocho Ríos, esto está hecho especialmente, mira, usted vea las pistas, la señalética, todo, por supuesto, como buena colonia inglesa, está muy ordenado. Como correspondido siempre los ingleses, todo muy ordenado, muy bien señalizado y todo el tema y Jamaica no va a ser la excepción. No, ahí está, está todo muy preocupados, están ellos por el tema del turismo. Bueno, hay que saber y hay que decirlo, que lo que sí, cada cinco metros te ofrecen algo. Porque yo iba a decir, te joden, no, no te joden, bueno, es, no sé, es, pero sí, te, te, se acercó, quizás cuando estoy con la cámara, algunos, no tanto. Pero si no estoy con la cámara, cada cinco metros, sí hay gente, por supuesto, acá no hay tanta gente. Te ofrecen algo, te quieren vender algo, te ofrecen un taxi, te ofrecen un tour, te ofrecen algo para comer. No, acá hay un restaurante, todo por supuesto, en gran medida, casi todos los lugares ofrecen cosas del reggae, de Jamaica, de su propio estilo, lo cual es chévere, ¿no? Porque en realidad uno cuando viaja por el Caribe, no hay tanto tema local, porque son islas que lamentablemente, son tantas islas, con tantas independencias y qué sé yo, pero no tienen realmente una, un nombre propio cada una, Jamaica sí lo tiene, así que Jamaica es la excepción. Así que ahora vamos a entrar a un lugar que probablemente sea la excepción de lo que acabo de decir. Nos recibe algo muy caribeño, que es ese señor, con tocando su musiquita, que son unos tambores metal, de metal, que es muy típico del Caribe, pero, ¿a dónde estamos? ¿Estamos en el Caribe? ¿O estamos en la India? Eso es, una pequeña réplica del Taj Mahal y Paconcha, por así decirlo, han puesto alrededor toda la bandera de Jamaica, el escudo de Jamaica, la ave nacional de Jamaica, como para, no, no sé, ¿no? Como para decir, ya muy rochoso, muy escandaloso, imponer nuestro Taj Mahal, porque ahora le voy a decir quién ha puesto eso ahí, Taj Mahal. Hacemos la batería y ponemos símbolos de Jamaica alrededor de esto. Bueno, esa es una interpretación, la autointerpretación es la fusión cultural de la India con Jamaica, y han puesto el Taj Mahal en el medio, y han, digamos, pagado tributo, han hecho su pago a la tierra, poniendo las diferentes, digamos, emblemas de Jamaica alrededor. ¿Por qué está este Taj Mahal acá? Jamaica ha sido una colonia inglesa, la India fue otra colonia inglesa, y la India está llena de migrantes. La India es un país, así como la China, exactamente igual como la China, donde ha emitido gente, ha mandado gente por diferentes motivos, pero principalmente por el motivo comercial. En todas las colonias inglesas va a haber población, tripulación, va a haber población hindú que se han dedicado al comercio. Eso es un hecho, ¿ya? Y Jamaica no es la excepción. Entonces, en Jamaica está este centro comercial, que está lleno de tiendas de diamantes, de relojes, y de miles de estos productos de todo tipo, duty free, atendidos, más que atendidos, dueños hindúes. Entonces, ellos han organizado, al parecer, han hecho su mall, y en el medio, boom, han zampado ahí el Taj Mahal, o una, no es el Taj Mahal, no es en realidad, es una construcción inspirada en el Taj Mahal. El centro comercial se llama Taj Mahal, ¿no? Y acá vende todo, no solamente joyas, también venden artesanías, venden, qué sé yo, estas son unas tiendas más económicas, pero hay de todo, ¿no? Hay tiendas caras, tiendas baratas, de todo, pero todos los dueños son, o fueron en algún momento, cuando lo hicieron, de origen hindú, migrantes en Jamaica. Los trabajadores no. Los trabajadores, en su mayoría, son gente local. Jamaica, ahora estamos. En el parque de las tortugas. Turtle River Park. Y vamos a dar una vueltita. Eso está en la misma área de donde está todo ese negocio, con esas tiendas de ocho ríos. Es un parque bien bonito, tranquilo, donde no muchos turistas vienen. Yo he venido varias veces, y casi nunca he visto turistas. Viene más gente local, como que empleados de los diferentes negocios que trabajan por acá, que están por acá, y vienen como a descansar. A menos la hora que yo he venido, siempre vengo como a esta hora, que es ahorita el mediodía, 11 y media de la mañana. Y es como más tranquilo. Hay unas tortuguitas, vamos a ver. Bueno, acá estamos en el parque de Turtle River Park. Y ahí están las tortugas. Y hay unos peces también, yo no sé si se va a poder abrir. A ver, son tortugas, como las tortugas motelos del Perú. Hay muchas tortugas. Keep off the grass. Y bueno, esta cámara, si yo no tuviera un stick, probablemente estaría más cerca. El reflejo no ayuda mucho. Y a veces uno ve las tortugas afuera. Aquí hay una tortuga afuera, por ejemplo. Ahí está la tortuga. Son tortugas de agua por las patas. No, la motelo no es de agua. Y bueno, es un parque que por lo general viene para con poca gente, no hay mucha gente. Pero es un bonito oasis de naturaleza dentro de esta ciudad que su mayor intención es vender, vender y recontravender, sea productos o servicios. Y aquí hay un lugar de tranquilidad que, por supuesto, la mayoría de gente no escoge. Bueno, en realidad vienen a la playa, ¿no? Si quieren un lugar de tranquilidad en Jamaica se van a una playa. No van a ser tan micios para venirse a un parque. Bueno, ahora conforme ya nos vamos alejando un poquito más de la zona turística, de la zona turística, pero de la cercanía al puerto y donde están todos esos negocios enfocados directamente a los pasajeros que bajan de los barcos, nos vamos acercando un poco más a la realidad jamaiquina, a cómo vive el jamaiquino sin aparentar. Porque hay que ser honestos, hay que ser verdad. Siempre, al turista siempre se le da lo mejor, ¿no? Algunos países exageran, como el caso de Cuba. Cuba exagera harto. Y al turista le da 30 veces mejor que al local. Y a otros países más, como, no voy a mencionar ninguno, pero más de la zona latinoamericana, también es un poquito mejor el turista. Pero en Europa no, en Europa yo creo que un poquito más estandarizado todo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que ya nos estamos alejando de la zona específica de turistas y nos estamos acercando a una Jamaica mucho más. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, amigo. Hey, looky, 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 looky. Peanuts. Looky, looky. ¿Sabes de dónde los peanuts vienen? Estos son de Santa Elizabeth. No, no, pero originalmente, en qué país? Santa Elizabeth. Santa Elizabeth. Santa Elizabeth? Señor, usted habla español. Yo sí, ¿y usted también? Sí, sí. Mucho gusto. ¿Dónde aprendió español? En Costa Rica. Epa, mire, eh. Pero tú eres de Jamaica. Sí, yo soy de Jamaica. Pero yo nací en Cristo, ¿no? Claro. Y viví yo siete años. ¿En qué parte de Costa Rica? ¿Siete años en Costa Rica? ¿En qué parte de Costa Rica? Perdón, siete años en Panamá y murí yo en Costa Rica. Quince años duré yo en Costa Rica. Epa, mire tú. ¿En qué parte de Costa Rica vives? San José. San José, eh. Yo tengo unos muy buenos amigos que viven en San Pedro de Poas. Sí, conozco. Cerca de, en Alajuela. Señor, yo viví, yo era, oh, por el amor de Cristo, yo, yo. Hace como dos meses yo tope a una gente en Monticope que vivían en Poas. Eh, mire tú. Sí, eh, Poas es. Bonito, Costa Rica. Sí, señor. Poas es la parte de San José, como sea, cerca de Alajuela. Oh, claro, claro. Alajuela y después Heredia, Cartago, Putarenas. Conoces todo muy bien. Por favor. Bueno, listo, un gusto. Sí. Qué bonito. ¿Qué tienes en tu mano? A ver, muestra. Sí. Ah. Listo. Ok, nos vemos. Chao. Evidentemente que ya estamos entrando a la parte urbana de Ocho Ríos. Donde, por supuesto, ahí está, esto, esto es como raspadilla. Aquí todavía hay unos negocios que están un poco en el tema de los turistas, pero la mayoría ya no, ya es la lotería, ya son negocios, digamos, acá está la policía, ya son policías como de tránsito, creo. Hay una escuela de diseño, ya digamos, es donde vive la gente local, donde ya cambia completamente todo, uno se da cuenta por los negocios. Hay uno que otro negocio para turistas, pero la mayoría es ya para la gente local. Así que vamos a continuar ahora en esta otra parte, es la ciudad paralela. Bueno, ya Ocho Ríos. Ya en la parte Jamaica total, tiendas que no tienen nada para turistas, tiendas que son 100% para locales, música estridente y gente en las calles que ya te está pidiendo otras cosas, ya no te están pidiendo comprar, ya te están, es diferente. Esto es lo malo del turismo, ¿no? El turismo hace de que se divide un poquito la sociedad y la gente, mucha gente que no entiende muy bien un poco el concepto de cómo vivir, se aprovecha de estas situaciones y abusa de estas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es todo otro tema. Un tema largo. No, ahí vienen sopas. Vamos a dar una vueltita con mucha precaución y mucho cuidado porque esta es una zona un poquito más brava. Bueno, acá ya estamos en un paradero de micro, ya se ve las costumbres locales, por ejemplo, esta es de comer la caña de azúcar, el coco, ya los periódicos locales, maní, cigarritos sueltos, música alta, hay su viento, ¿no? Ya es otro tema acá, por acá. Ya no hay, acá hay un supermercado, acá hay una tienda de comidas, se llama Mother's, que es un tema como tipo McDonald's o qué sé yo, Mother's, y es comida rápida. Pero bueno, el marketing lo acepta todo. Bueno, acá ya estamos en un mercado, es el mercado central probablemente, y la gente ya se para, se paltea, acá la gente tiene, hello, la gente tiene reacciones rápidas. Yo voy a filmar un poquito por acá, no voy a tratar de poner la cámara porque a la gente no le gusta mucho, pero yo quiero filmar. La luz no está de lo mejor, y bueno, es un mercado como cualquier otro mercado de cualquier isla del Caribe o de cualquier otro país latinoamericano donde venden productos comestibles. Eso sí, hay que mencionarlo, hay una característica en el olor. Usted ya sabe a qué huele, no tengo por qué mencionarlo. Muy chévere el olor, por supuesto. Hello, ¿cómo estás? ¿Tú bien? Yo estoy bien, ¿cómo estás? ¿Tú bien? Gracias. Gente amigable, hay de todo. Uno a veces también como que no sabe, entonces tiene que ir marcando terreno, territorio, ver a ver si ocurre o no ocurre. ¿Está bien? ¿Estás haciendo un filme? Ah, estoy haciendo un filme, sí. Tienes un vistazo para ver lo que tengo. Oh, ¿qué tienes aquí? ¿Drinks? Sí, esto es el natural, esto es el tonic de raíz. Y este es para la prostitución, este es para los nervios, y este es para los nervios. Y este es muy bitter, limpia el sangre. Este es para la medicina. Este es para la medicina. El señor me está diciendo que son diferentes raíces, diferentes raíces, diferentes raíces que son para diferentes, es medicina natural. Es todo natural, es todo algo bueno para el cuerpo. Sí, ok, gracias mucho. Yo te lo doy a santo. Está bien, está bien, está bien. Gracias mucho. Gracias. El señor me iba a ofrecer un, un este, una prueba, le dije, gracias. Debería haber probado, ¿no? Qué tonto. A veces, es que lo que pasa es que pruebas y después si quieren vender y me sabe mal decirle, no, no te voy a comprar, pese a que probé. Esa fruta, eso, esa fruta. Jamaican apple. Jamaican apple. Epá. Nice apple, nice apple. Manzana jamaiquina. Sí. Very nice apple. Ok, good. Muchas gracias. Puedes probar. ¿Es una fruta jamaica? Esto sí lo voy a probar. Manzana de Jamaica. Buena fruta jamaica. Pero no sabe a manzana. Este es jamaica okra. Buena para tu piel. Okra. Jamaica okra. Muy buena para tu piel. Sabor áspero. Jamaican costi. Custic. Custic. Es una fruta muy buena. Es una fruta muy buena. Buena para tu piel. En español se llama guanabana. ¿Sabes esta fruta? Es una fruta jamaica. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Es una fruta jamaica. No. Es una fruta que gusta comer. Más informal. Es un bonito. Es una fruta muy buena. Ok. Es un bonitinho. Es un bonitinho. Es un bonitinho. Es un bonitinho. Huele a canela. Es una hoja pero huele a canela. Ok. Gracias hombre. Gracias por tu tiempo. Bueno, el checo muy buena gente, muy amable Me invitó a esa manzana Parece una manzana con diferente forma No está mal el sabor, está rico, está fresco Un poquito áspero nomás Pero bueno, no es manzana, ¿no? No es manzana, pero bueno, sí, algo Tiene un parecido Manzana jamayquina Estamos del otro lado del centro Que estuvimos hace un ratito Y es un poco a las afueras Y estamos en una iglesia Que es la iglesia de Nuestra Señora de Fátima Una iglesia con vista al mar Vamos a ver qué tal está la vista al mar Está vacía la iglesia Es una iglesia católica En Jamaica, por supuesto Como todas las islas del Caribe Son muy religiosos, muy cristianos sobre todo Y a diferencia quizás de otras iglesias En otras zonas Aquí hay una batería Porque los jamayquinos son muy musicales Ahí está la vista Del mar Caribe Una alucinante ubicación Para una iglesia relativamente moderna Pero inspirada en el pasado Bueno, ahí está la iglesia Y hay un poco de viento Y aquí está un pequeño mirador Que bueno, justo se ha ido el sol Así que el mar no se va a ver tan azul Y acá al frente están saliendo Ese es un catamarán lleno de gente Estos catamaranes te ofrecen un viaje Por las costas de la periferia de las ciudades O de los puertos Y adentro hay fiesta, trago Hay bocaditos y comida Y la gente la pasa bien Y es como un día de playa Pero no de playa Sino a las afueras En el mar adentro Llega un lugar donde la gente se puede bañar Puede bajar Hay en casi todas las islas del Caribe Y la música se escucha hasta acá No sé si se escucha en la cámara Pero la música es como todo el Caribe Bueno, entonces acá me encuentro En todas las colonias inglesas Siempre hay un reloj Como el Big Ben Y este es en el que está en Jamaica Y tiene la curiosidad Que fue una donación de unas personas Pero en el año 1973 Que es justo el año cuando yo nací Ahí está Está en pleno centro comercial Esto viene a ser como un triángulo Y es donde pasan la mayor cantidad de autos De transporte público y privado Hay un poco de viento Y bueno, esto es el centro centro de Ocho Ríos Y acá mismo en el centro Hay un pequeño centro comercial Donde afuera hay muchas personas Siempre que paso por acá hay mucha gente Muchos trabajadores Gente fumando marihuana Abiertamente Aquí huele a marihuana en ese momento Y voy a dar una pequeña miradita Oladita Porque es justo el límite Entre la parte turística Y la parte local, digamos Ahí están los de Sergio Bueno, mucha gente Mucho movimiento ahí acá Es como un paradero Yo creo que la gente Como que es el punto de encuentro Es como una plaza El centro principal Y la gente entra, sale Esperan Se conversan Hablan Y hay mucho movimiento Bueno, yo ahora ya me encuentro Donde empezó este video Que es en la terminal De cruceros De Ocho Ríos Y Después de haber pasado unas horas En Jamaica Va en Ocho Ríos Jamaica No en Jamaica Me he dado cuenta Que en realidad Estos 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 ciudades Estos puertos Que se dedican al Turismo De cruceros No necesariamente Pues Te dice lo que es Eso no es ninguna novedad Lo que estoy diciendo Pero no es El verdadero país ¿No? Pero bueno Es como una pequeña Un pequeño Entremes Que es el país En algunas cosas En las buenas Y en las malas también Lamentablemente En Jamaica Mucha gente Se te acerca A venderte algo A ofrecerte algo A pedirte algo Eso es un Incomodo Un poquito No es El único país Que es así Muchos países Es así Sobre todo Países con economías Menores A la de los visitantes ¿No? Por ejemplo En Europa No pasa eso Porque la mayoría Es realmente Seminar o mayor A la de muchos visitantes No hay esa desesperación Creo yo Que es una desesperación No sabría decir Es una cosa De venderte De querer Solucionar Los problemas Con el turista Si en el Perú O en algún otro país De Latinoamérica Pusiéramos este tipo De negocios Que yo no sé Si existe Por ejemplo Bueno en México Si hay Pero en Sudamérica No sé si existe Un lugar específico En Centroamérica Probablemente Unos puertos De Centroamérica En Nicaragua Creo que hay uno Que es así En Guatemala También Pasen esas mismas cosas No sé Yo aún no he ido A esos puertos Conozco a Centroamérica Conozco a Centroamérica Pero no hay Esos puertos No sé cómo será En el Perú Nuestro mayor representante En ese sentido Es el Cusco Porque es una ciudad Que también La gente se te acerca mucho Para venderte algo Para comprarte algo Y es Ese encuentro De dos mundos ¿No? De local Con la persona Que va a visitar Que va a viajar Y ahí todo Es un poco incómodo Realmente Pero uno en realidad Como que se acostumbra Un poquito Y Bueno Como dicen en Chile Aperrar nomás Pues no hay que hacerlo nomás Yo sí tengo Muchísimas ganas De conocer Jamaica Más extensamente Venir acá al país No como No trabajando en un barco Sino por mi cuenta Así que es una de las cosas Que quiero hacer Muy pronto Venir Así como hice en Cuba Un mes En Cuba Bueno en Cuba Estuve dos meses Pero Jamaica es más chico Realmente un mes Y recorrer Todo Y filmarlo Todo Así que Crucen dedos Para ver si pronto Yo puedo hacer este viaje Porque en realidad Sí me da muchas ganas Porque se ve un país Muy chévere Con mucha cultura Mucho tema Mucha historia Mucha identidad nacional Lo cual a mí me gusta Mucho personalmente Y Sobre todo también Aparte Digamos Es una geografía Muy bacana Es una isla caribeña Montañosa Tropical Con Todo ese tema Del café Que es muy interesante Y hay toda una cultura También Religiosa Que es lo de los Rastafiris Que tienen todo el tema De la marihuana Y todo A mí me interesa mucho Ese tema Por muchos motivos Así que Espero pronto Poder volver a Jamaica Y lo estoy diciendo Justo cuando estoy Por partir Porque yo ya termino He estado viniendo acá Varias veces Pero ya hoy Es la última vez Ahí hay unas cosas Que compré Unos encargos Y espero Y espero Volver a Jamaica Con más tiempo Un mes Por lo menos Yo creo que Jamaica Es un país Para recorrerlo Al menos Un mes Entonces Esto es el final De este video Y siga usted Viendo los videos Comente Que yo Si estoy en Una computadora En Lima Le voy a contestar Hasta el próximo video Nos vemos Chao Chau